Mario, Tobías, Alejo, Juan Manuel, Ego Social, bienvenidos. Que siempre alguno llegará, porque nuestro destino es nuestro y lo elegimos siempre así, porque nuestro destino es nuestro y nosotros lo escribimos. Oh, yo quiero que seas mi destino siempre tú, que lo escribamos juntos en la eternidad. Sin condiciones, sin negaciones, sin dudar, por donde sea, o a donde sea, que vaya. Música Muy bien, estamos con más banda en este caso, con Ego Social, chicos. Bueno, preséntense, los nombres de cada uno. Mi nombre es Alejo, soy bajista. Yo soy Tobías, en la guitarra. Mario, en la voz. Como no en el batería. Bueno, a ver, con alguno de ustedes, con el cantante. Bueno, contamos un poquitito acerca de la banda. ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo fue esa idea de formar una banda y estar esta noche aquí? Mirá, fuimos cambiando así de integrante a lo loco. Arrancamos, no sé, en el año 2012. Fuimos cambiando. El único que queda soy yo. Claro, originales, el único. Original, original, quedo yo. Sí. Después incorporé él con otro batero, siguió el otro bajista, después se incorporó en el Yodó. Por una causa, por causa. Bueno, en este caso me tocó compartir escenario con él y con el batero. Estuvimos ensayando para la ocasión y ahora... ¿Cómo tocamos en...? San Pedro. Sí, en San Pedro. ¿Lo tengo? Ah, bueno. ¿Cuál cosa pasaste? ¿Qué fecha es lo de San Pedro? 14 de abril. 14 de abril en San Pedro. ¿Ah, llevan a San Pedro? Sí, sí. ¿En algún festival? Sí, en un festival. San Pedro Rock. Ah, muy bueno. Sí. ¿Qué te pareció la experiencia de estar esta noche aquí? Mirá, primero, la verdad, el sonido espectacular. El espacio espectacular, la gente también se sumó. Impecable. Bien, estuvo buenísimo. La verdad, es la primera vez que tocaba acá en Soldini. Y bueno, la primera vez que tocaba con los chicos. Y muy cómodo, el escenario me encantó. Y muy bueno el sonido también para destacar. Los chicos se portaban de primera, todo lo que le pedimos. Ahí el pie del cañón. Muchísimas gracias y éxito. Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos entonces con este programa especial de Los Caminos de la Vida.